Give me give me some of that La, uh, la, la Cuídate la mano porque tu eres una cabezita Pa' no te quiero para sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cuídate la mano porque tu eres una cabezita Pa' no te quiero para sobre la arena No sé una pierna, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Blah, blah, blah